La desaparición a CFE en 2030, la intención de nuestro gobierno, compañero presidente, ha sido desde un inicio que tuviéramos 60% del mercado nacional, Comisión Federal, y 40% la iniciativa privada. Hoy ya tiene 62% de iniciativa privada, no porque haya ineficiencia de Comisión Federal de Electricidad, sino porque estamos obligados a comprar de primera vez particulares. En el debate, la derecha ha insistido en que estamos en contra de las energías limpias, esto es falso, se inició la construcción del parque cortovoltaico más grande de América Latina y el octavo más grande del mundo, en Puerto Peñasco. Nosotros estamos produciendo el 38% de la energía eléctrica limpia, y sin embargo, se le da preferencia a los privados que solo el 7% del total del mercado nacional se produce con eólica y cortovoltaica, el 55% se está haciendo con ciclo combinado, que es con gas. Nosotros también producimos con gas y a pesar de eso, primero se le compra a los privados. Esto no puede seguir siendo porque está implicando una pérdida para el país de 400 mil millones de pesos al año y es inaceptable. Entonces, es una reforma fundamental, es una reforma muy importante. Como ustedes saben, no tenemos dos tercios en el Congreso mexicano, y entonces requerimos de algún partido de la oposición. La fracción nacional ya ha dicho que de amarrados nos van a apoyar. Entonces, esperamos, se ha estado trabajando la coalición, y pues haremos historia con la posibilidad de que el PRI finalmente apoye esta reforma. Vamos a ver qué pasa este periodo, que empezará el 1 de febrero, y es definitivo y fundamental. Y el otro tema con el que estamos recorriendo es la revocación, ratificación del mandato. Esta semana ha habido un debate muy duro sobre este asunto. El INE pidió casi 3.900 millones de pesos para esta consulta, casi 2.000 millones para otra consulta inexistente. Nosotros no se los digo, que tiene los recursos suficientes. Esta semana la Secretaría de Hacienda ha demostrado que con medidas de austeridad podrían obtener 2.900 millones de pesos. El INE se niega. No el INE, porque su presidente, con eso, Córdoba, su monajillo, si no me la llaman, nosotros vamos a la consulta, como lo dijo el compañero secretario de Gobernación, no está a discusión, se va a llevar a cabo, y el INE tiene que realizarla y tendrá que asumir las medidas de austeridad para llevarla a cabo. No aceptamos que vaya a sabotearla, como lo hizo con la consulta de los municipios expresidentes, que ubicaron una de cada tres casillas en vez de la totalidad. Esto no debería ser. No hay fecha todavía, porque estaba planteada en marzo, la pasó para abril. Ahora no sabemos cuál es la fecha. Nosotros, yo, mi personal, creo que debería ser el día de la elección. Hay seis elecciones de gobernadores y esto ayudaría mucho. Cierro este comentario planteando que la oposición hipócritamente habla de mucho dinero que se va a gastar en ello, pero se negaron a que se hiciera en 2021, el día que hubo elección de 15 gubernaturas, los 500 diputados, los 32 congresos estatales, con poner una boleta más se habría resuelto el problema, se negaron permanentemente, la mandaron a 2022, en el Senado no contábamos con los dos pesos, con los que se ven en esta exigencia de la oposición y son ellos los responsables de que la consulta se haya pasado a un año después de la elección federal. Finalmente, como ya también lo comenté, hay elecciones en seis estados y uno de ellos es Quintana Roo. Yo estoy cierto que por primera vez Quintana Roo es el gobernador de una mujer. Hay todas las condiciones para que nuestra organización juntos, nosotros hacemos historia, gane la gobernatura, la virtual candidata, Mara Lezama, es una compañera que ya ha sido alcaldesa aquí en Benito Juárez, fue elegida, está en la mejor condición, fue quien apareció con mayor respaldo y simpatía de la gente, pues con ella vamos, yo creo, no estoy preparada de consejos a nadie, pero creo que nuestra virtual candidata tendrá que acercarse a todos los compañeros, compañeras, hacer la operación de articulación, la unidad es fundamental, que platique con nuestra compañera senadora, Mario Villegas, que tuvo la aspiración de ser la banderada, con el propio senador Pérez, con todo el mundo y con los liderazgos en todos los municipios, para articular y ir en condiciones de absoluta unidad. Nadie sobra en este movimiento y la unidad es fundamental. Yo creo que nos va a ir bien en las seis gubernaturas. Cierro para pasar a las preguntas y yo también he planteado con mucha franqueza que en su momento, en su momento, buscaré ser el revo de compañero presidente, después de las elecciones de este año, presentaré una propuesta de iniciativa política de por qué es lo que estamos impulsando, sin que sea probablemente un proceso de campaña. En forma, eso será hasta que en 2023 se generen las condiciones para que esto se lleve a cabo. Esto es lo que yo les comentaría de entrada y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Adelante. En este caso, Quintana Roo, usted ha querido también buscar la presidencia de la república y habla sobre las oportunidades o a ver cuándo le toca a uno, si se puede esperar o no. ¿Qué mensaje le daría a usted a todos los políticos de Quintana Roo que están buscando ver la manera de refusar a otros candidatos cuando el presidente de la república y el presidente de Quintana Roo que es una mujer que también espera que se gobierne en este estado? Y obviamente también la otra pregunta sería, ¿qué diría, creado, Fernández Moroña, con relación al tema del Partido de Trabajo para la Sociedad Quintana Roo? Entonces, ¿qué significa el PT para Quintana Roo? Bueno, primero, no sé si cuando dices políticos te refieres a compañeros, compañeras del movimiento o que de la oposición pues pueden perfilar a quienes se la gana. En los nombres que oigo cada vez son peores, en torno a los voy a poner un monumento, no se promueven a gente de la parándula o gente sin ningún arraigo y sin ninguna simpatía por el pueblo de Quintana Roo, por mí que los ponga, ¿no? En cuanto al movimiento que se está definida, la virtual candidatura, en su momento se formalizará y yo creo que hay que cerrar filas, hay que ir en unidad. La unidad es muy importante, nadie sobra, insisto, nadie sobra en este movimiento y me parece que, por un lado, la simpatía que tiene el compañero presidente, 70% de respaldo popular según las encuestas que hace la propia derecha, porque los medios no son nuestros, son adversarios, de hecho, los medios nacionales, en su inmensa mayoría. Entonces, la unidad, yo llamaría a la unidad, a todo el mundo, o sea, a la virtual candidatura, a la virtual candidata, a su equipo, que no haya abogancia, que tiendan puentes por todo el mundo, que articulen, que sumen, que se esfuercen por la unidad y a quienes aspiraron y a todos, la unidad, eso es central. Bueno, en cuanto, la segunda pregunta que hacías era, este, ¿se me fue la...? Ah, el PT, el PT, claro. Bueno, mira, el PT es un partido que ha tenido una presencia modesta, en general, y tan largo no ha sido la excepción, y que a pesar de ello, sobre todo en elecciones competidas, pues acaba siendo fundamental esa aportación de las 12 gobernaturas que se ganaron, por lo menos la mitad no se hubieran obtenido si la aportación del Partido del Trabajo. Entonces, y es un partido de izquierda, claramente, ideológicamente definido, y que cada vez tiene mayor simpatía entre la gente. Yo, de cualquier manera, en mi personal, no estoy aspirando a ser candidato del Partido del Trabajo. Yo, como lo ha dicho el Presidente, aspiro a ser, en su momento, su relevo por el movimiento, por el PT y de Aurel. Que si se sumara a algún otro partido, pues, con una prioridad, los estados habianos. Al contrario. Diputado, buenas tardes. Me saluda el rey empresario de Quintana Roo, en México. Por lo tanto, preguntarle, usted comenta que, bueno, será una mujer en gobierno de Quintana Roo en los próximos seis años. ¿Cómo ve a las adversarias, Laura Fernández, Maribel Llegas, Mayumi Martínez, otras mujeres que están competiendo por este cargo de elección, para, bueno, que como adversarias, como competidoras a Mara Lezano? Bueno, yo a Maribel no la veía como adversaria, es una compañera, yo creo que va a ir con nosotros, a mí me parece que sería un error que rompiera. Yo, francamente, creo que se va a chupar la boca que se salga del movimiento. Yo no lo digo con Maribel, lo digo en general. Yo estoy muy cierto de la fortaleza del movimiento, de la fortaleza de la coalición, de los tres partidos. Entonces, siempre hay sectarismo, o sea, siempre hay... Yo entiendo, naturalmente, que si alguien aspira a la candidatura y no la obtiene, pues se genera cierto malestar, cierta frustración. Es natural. Por eso yo insisto que Mara debe platicar con todo mundo, con todo mundo, con Maribel, con Pecho. Con todo mundo, pues, Mara, todo mundo. Hay que actuar con humildad y, sobre todo, con un espíritu humitario fundamental. Es muy fuerte la responsabilidad. Muchísimos los espacios, entonces no hay razón para que esto no se dé. Las otras personas que comentas no las conozco, la verdad. No sé quiénes sean, ¿no? Entonces, pues, la oposición hará su tarea, pero yo no veo cómo nos ganen, lo digo, sin ninguna arrogancia. Si nosotros nos descuidamos, si fortalecemos la unidad, si vamos abajo con la gente, si hacemos el trabajo que tenemos que realizar, no hay razón para que no ganemos la elección. Yo, cuando digo que una mujer gobernará Quintana Roo, pues, estoy pensando en nuestra virtual candidata. ¿Y qué opina de la figura de Roberto Palazuelos, como también alguien que está buscando contender por esta gobernatura? Pues, que ojalá lo hagan candidato. ¿Se ve como un competidor para ustedes, para Mara, sobre todo? No, hombre, yo te reitero, si lo hacen candidato, les ponemos un monumento aquí en frente del Palacio Municipal de Cancún. Nos ayudarían mucho. Yo creo que la fatuidad en política ya, si políticos hechos con carrera acaban de fatos, de corruptos, de superfluos, pues, imagínense, alguien de la parándula. Mira, yo pondría dos ejemplos. Pues, ahora que venía para acá, veníamos hechos con la raya. Y pasamos a un lado del auditorio. Mucha auditorio. Desde un principio se dijo que no servía, que era un elefante blanco, que se había hecho mal. No, no es cierto, ya lo vamos a inaugurar, que no sé qué. O sea, ahí sigue, si nos hace. Y me parece delicado que el gobernador Carlos Joaquín no haya movido un dedo para que los responsables de ese atraco estén en la cárcel. Francamente, sí es un insulto a la población con tantas necesidades. La manera en que se han enriquecido prácticamente todos los gobernadores que aquí en Quintana Roo son, de verdad, una infamia. La manera en que se han apropiado de bellezas naturales, en que han estado despojando al pueblo de todo, eso ya tiene que acabar. Tenemos que hacer un proceso de recuperación de todas las áreas bellísimas que Quintana Roo tiene, recuperarlas, ponerlas al servicio del pueblo, cuidarlas. Me parece que es imperioso. Voy a los lugares y todo lo que recibo son denuncias en Sean Cana, en el puerto maya, creo que se llama, en el canal de Zaragoza. Bueno, hasta en el malecón cortó 85 árboles para, según modernizarlo. No sé, esas modernidades no las queremos. Entonces, no veo a este actor con ninguna posibilidad de ser ni regidor del municipio más modesto de Quintana Roo. Gerardo, ¿qué opinión te merece que ahora los cárteles sean los que estén gobernando prácticamente, manejando como títeres a los gobernantes en turno, y que se esté descomponiendo la sociedad en general, atracos en las carteras, en todos lados vemos las noticias, es nota de todos los días, el robo en las camionetas, en la Ciudad de México caóticamente, en todo el país prácticamente. Y aquí, pues ya están, en tantos reales, hay derechos de un piso, prácticamente todos los comercios, tienen pues, abrir con seguridad el negocio para luego progresar. Y la mayoría de los negocios son familiares, pues las familias están siendo vulneradas, y si no pagan, les toca piso y les toca pagar las consecuencias altamente graves. Este fenómeno que comentas tiene muchos años, no es un fenómeno reciente. Playa del Carmen, yo me acuerdo, desde los gobiernos anteriores estas denuncias eran insistentes. Y nuestro gobierno está haciendo un esfuerzo enorme. La gente no diferencia qué cosa le toca a cada quien. Voy a poner un ejemplo. Le cargan a Gers Manero mucha responsabilidad en estas cosas. Y de los, creo que son 33 mil, 33 millones de delitos que se cometen al año, creo que solo el 1.5% se denuncian y solo el 3% son delitos federales. 97% de los delitos son del pueblo común y por lo tanto le toca a la Fiscalía de cada Estado y por lo tanto a la Policía de cada lugar. Sin embargo, la presión queda solamente hacia la Federación. De cualquier manera, tenemos que resolverlo. Ese es un compromiso del compañero presidente. Él apostó a pacificar el país máximo a marzo de 2024. Yo no lo veo sencillo, pero su esfuerzo es también evidente. Hay construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en todos lados, hay los fenómenos de seguridad todos los días, hay un trabajo persistente, hay inclusive mejoría en los números, pero claro, tú presentas los números y la gente dice, bueno, sí, quisieras que no hubiera asaltos, que no hubiera masacres, que no hubiera todo este periodo bárbaro que se ha dado en las últimas décadas. Estamos trabajando en ello. Yo francamente creo que acabaremos pacificando el país. Ese es el objetivo. Gracias. Yo creo que fue una decepción, ¿no? Fue una decepción. Tampoco había que esperar mucho, que hiciera un cumplimiento el PRI, y sin embargo, él hizo una serie de compromisos que no cumplió, una serie de objetivos que nunca se dio ni siquiera el esfuerzo, que compañero presidente se puede decir lo que se quiera, pero el esfuerzo, por ejemplo, en este tema de seguridad es visible, es evidente que está haciendo todo lo que está en su mano para que estas cosas se resuelvan. Y el caso de Carlos Joaquín, francamente, pareciera haber naufragado dentro de su propio gobierno. No fue estos gobiernos terribles que había en Quintana Roo, brutalmente represores, arbitrarios, voraces en el saqueo. Bueno, en este último no lo sé. Pero tampoco ha habido una evidente mejoría y el cumplimiento de los acuerdos de su compromiso de campaña. Al comienzo presidente le critican, de Japón, que estamos haciendo lo que él se compromete a hacer. No hay engaño, como él lo dijo en los últimos días. Fue muy claro en cuáles eran sus objetivos, y de eso no se ha movido. No es el caso ni de Carlos Joaquín, ni prácticamente de ninguno de los gobernadores de los partidos de oposición. Inclusive en algunos casos, compañeros nuestros se quedan cortos en lo que deberían estar haciendo. Mi balance sería casi un muy mal gobierno. Muy mal gobierno. Y por lo tanto, una nueva frustración para el pueblo de Quintana Roo. aunque ella merece un muy amor, que la verdadera de la misión, la verdadera de la misión. La verdadera de la misión. Sí. Saludos a esto. El comestador Quintana Roo, que nos están solicitando que se denuncia a un representante estatal de este partido, que lo conoce, que es Hernández Pigliatoro, que ya fue dirigente estatal y que otra vez tiene posibilidades de una cuenta. Y obviamente pues estamos... ¿Por postularlo con qué, perdón? Como dirigente estatal del partido, que no da cuenta, ya no fue, ya pasaron sus tiempos. En este caso, ¿cómo le da usted este mensaje? Yo le digo que ver todos los cuadros que van dirigiendo este partido. ¿Quién sería lo que no estaría? Sigue siendo esta parte, la representante, pero ¿quién sería la de la ciudad de Quintana Roo? ¿Sí? Bueno, primero aclarar, yo no soy militante del Partido del Trabajo, no hago política interna en el Partido del Trabajo, no intervengo en sus asuntos, estoy en la fracción. Alberto Anaya, el dirigente nacional, me ha contado muy bien, con una muy buena relación, soy vicecoordinador de la fracción parlamentaria y conozco lo que ha sucedido aquí en Quintana Roo y pues me parece muy simpático que Villatoro y los compañeros que lo apoyen con respeto y caliente o este proyecto muy buena relación con Villatoro piensen que de esa forma van a volver a dirigir el PT, o sea, ellos saben muy bien cuáles son los mecanismos internos del Partido del Trabajo y no es de esa manera, o sea, pero cómo puede incidir un pronunciamiento de esa naturaleza en abrir, allanar el camino para el regreso del Villatoro a la dirección del Partido del Trabajo, entiendo, inclusive es el dictador y diputado independiente, ¿no? Si esta sigue una fracción del PT, me habían informado entonces de manera imprecisa. Pues así como yo hago un llamado a la unidad del movimiento en torno a la candidatura virtual, candidatura de nuestra compañera Amara de Sama, pues también a un llamado a la unidad de los partidos de Morena, PT y Verde, que cada partido tiene su dificultad con el Verde, no sé, pero Morena y PT tienen ahí Verde, ¿alguna diferencia? La unidad es fundamental, ¿no? La unidad es fundamental y el PT tiene sus mecanismos y yo no veo en el escenario la posibilidad de un regreso de Villalcoro a dirigir, ¿no? Porque hayan terminado, pues en política nunca nadie está completamente muerto, este, siempre puede ser a tu tiempo, pero no veo yo condiciones para eso, por lo menos en lo que yo sé. Pues si no hay, sí, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Saludos. Oye, el partido del trabajo siempre está en la patita, siempre queda el proceso electoral armada, bueno, si eres uno de los procesos con Morena, la verdad que se van a salir pero terminan dobrando las piernitas. Este, ¿qué pasa con el partido del trabajo? ¿Por qué no han logrado de esperar? ¿Por qué sigue siendo como una especie de rama de Morena? Y hoy se vea o se vea la posibilidad de darle mucho a los votos de la República? No, yo creo que le vamos a dar un buen número de votos, yo creo que van a ser importantes los votos del partido del trabajo para ganar la elección en Quintana Roo, los compañeros, compañeras están dispuestos a meterse en serio y a fondo y es natural que haya jaloneo a la hora de las negociaciones, a la hora de la conformación de la coalición, a magos y cosas de esta naturaleza, eso es natural, pero la unidad, insisto, es muy importante. ¿Aún cuando les damos un poquito sin...? pues le dieron los espacios que tenía, mira, lo voy a decir de esta manera, fui a Tamaulipas con los que tenía, fui a Tamaulipas hace más de tres años en la elección anterior y llegué y me dicen los compañeros del PT, nos daban seis candidaturas con los de Morena y no aceptamos y luego no aceptamos, pues muy bien, le digo, cabrón, no vas a tener todas las candidaturas y no vas a ganar ni una, ¿no? Y luego fuimos a los de Morena, ¿qué pasó? No, 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 nosotros podemos solos, no necesitamos al PT, anden, cabrón, les ganaron una diputación de mayoría, una, de 20, cabeza de huevo y el gobernador Alcón, todavía en Tamaulipas se quedó con todo hace tres años, por esta arrogancia de todo mundo, yo creo que hemos ido aprendiendo que todos necesitamos de todas y de todos y que no hay fuerza pequeña, que no hay fuerza que no aporte, que no hay voto que sobre y por lo tanto esta coalición Morena-PTB ha demostrado ser una coalición exitosa, insisto, en seis estados no se hubiera ganado, si mal no recuerdo, sin los votos del PT, en San Luis Potosí se ganó PT y verde solamente la gubernatura, entonces, son fenómenos que se están dando en el país donde, primero, Morena, por fuerte que sea, no puede tener dos tercios en ningún Congreso porque la ley lo impide, por grande que sea su fortaleza electoral requiere de compañeros y no de alianzas en el momento en el Congreso sino de compañeros electoralmente desde el proceso y eso es lo que se ha construido con el PT y de aliados con el Perú. Entonces, yo creo que es correcto, a mí me parece que, por ejemplo, pongo la parte su contraparte, yo aspiro a hacerle lo que le voy a comprar a un presidente, no, es que no es de Morena, no lo voy a hacer de Morena, yo soy de Morena, movimiento desde muchas décadas antes de una bola que acaban de llegar y no es un asunto de antigüedades, un asunto de quien tiene más presencia, punto, pero a mí no me puede plantear ese tipo de cosas, entonces, y no, es que no puede ser la candidatura del PT porque Morena es el partido más fuerte, no, la candidatura va a ser de la mujer o el hombre que sea el más apoyado por el pueblo, ya lo dijo el propio compañero presidente, entonces, yo creo que debemos superar estos sectarismos, pero sí compacto contigo una preocupación que lo he expresado con la división del PT, algo no se está haciendo bien, que el PT a pesar de llevar décadas de trabajo, décadas de esfuerzo, no está cosechando todo lo que ha venido sembrando, no ha tenido el crecimiento que debería tener, no ha tenido el respaldo que desde mi punto de vista ya debería contar, entonces, tiene que revisar el PT cómo generar de aquí a tres años una política de crecimiento, ayer mismo me preguntaba en Chetumar una compañera, cómo decirle a la gente que se afile al PT en vez de Morena, cuando Morena es el partido más fuerte que más atrae a la gente, yo creo que hay compañeros compañeras en el PT que están con toda la convicción de que se convierte en una fuerza relevante en el país y que la manera en que hasta ahora ha trabajado el Partido del Trabajo no permite ese crecimiento por alguna razón, no estoy diciendo que no lo permita en el sentido de consciente, sino que hay algo ahí que se tiene que revisar, no sé qué sea. ¿Cómo ves esto desde el último punto se integró y resultó muy rudo, muy rudo, muy rudo fue en la elección de junio, entonces si se va le dicen a que ahora el primer partido ¿es el partido para evitarlo? Pues siempre hay pragmatismo electoral, yo te diría que inclusive fuerza por México no fue rudo, sino cachó a varios compañeros, Michoacán por ejemplo a Cristóbal Arias que nos hubiera hecho mucho daño si la candidatura de Cristóbal Arias hubiera prendido, que fue una elección cerrada, ahí por ejemplo si los votos del PRD me entró la nostalgia cuando estuve 20 años en el PRD si los votos del PT no hubiéramos ganado entonces y mira Movimiento Ciudadano que antes fue Convergencia estuvo con susto el tiempo y hoy están haciéndole la tarea a la derecha a veces rabiosos en contra nuestra y sin embargo yo no descargo que Movimiento Ciudadano en 2024 pueda estar con nosotros por ejemplo yo no sé si me apoyaría a mí quizás no pero si el candidato puede ser Marcelo Ebrard yo estoy casi seguro que apoyaría a Manuel Ciudadano y si es Claudia y si es Adam Augusto si es Claudia si es Adam Augusto si es un gran si soy yo pareciera pareciera una difícil hasta ahorita se ve lo que tiene que Obrador quiere tener el poder a la mujer y en este caso a Claudia y los hijos no habiendo su gobierno con muchas razones ¿no? la amistad de alianzas bueno eso yo yo no debatiría contigo tu percepción que es respetable yo tengo ahora si yo tengo otros datos hay quien dice hay quien dice que sus candidatos son o Claudia o Marcelo por ejemplo hay quien dice esto ¿no? este pero hay quien creo que sí yo creo que el compañero presidente no falta la verdad cuando dice pues mi candidato va a ser el que gane la encuesta el que tenga el mayor apoyo popular yo el primero de diciembre le digo a ver se necesita una persona de izquierda que no ande zigzagueando que sea honesto que esté comprometido que sea consecuente yo dije cabrón está hablando de mí ese soy yo entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo de verdad creo que yo no soy ningún ingenuo que conocen yo muchos años haciendo política y creo que si no hay un poderoso movimiento popular que me respalde pues no voy a lograr la candidatura pero creo que hay condiciones algo importante que dices estamos todos de todos todas de todas entonces como le vas a abonar a tu causa en ofersionar a tus aspiraciones que le ofreces al pueblo todos te conocen aquí hasta el del voto así como dice el compañero presidente que con él no ha habido engaño conmigo tampoco lo habría está muy claro lo que pienso como pienso como actúo como veo yo voy a ponerte un solo ejemplo vamos a la reforma constitucional en materia eléctrica estamos batallando para conseguir la mayoría calificada no la tenemos en el senado no la hemos tenido nunca en la cámara no la tenemos le digo vamos bueno yo creo que hay que hacer una asamblea nacional constituyente una asamblea del pueblo para hacer un nuevo marco constitucional y recuperar todo lo que es el pueblo puertos, aeropuertos carreteras, playas, minerales agua, ferrocarriles telecomunicaciones banca, todo y ponerlo al servicio del pueblo proyectar los derechos del siglo XXI del pueblo de México los derechos sociales no hemos podido restablecer ni los derechos de la revolución no hemos podido quitarnos el outsourcing de encima todavía entonces yo estoy convencido que mi perfil de los otros compañeros que yo respeto que son extraordinarias compañeras y compañeros no cubren ese perfil que yo tengo yo creo que si la gente decide meterle el acelerador a esta revolución sin violencia yo tengo una buena posibilidad eso es lo que yo creo yo creo que eso tendría que discutirlo la gente en una asamblea del pueblo es que ha sido una persona muy importante financiando la corrupción como el presidente la recogida quiere acabar con la corrupción existe con la luna ya ves que la luna cocina lástima y viste en su cara que esos datos tienen ese valor incluso con la luna que también está en la mesa ¿qué vas a hacer tú en este caso para que la corrupción también termine si es posible? bueno yo creo que el compañero presidente está haciendo un avance muy importante que si hacemos un nuevo marco constitucional habría que hacer otra vez el poder judicial por ejemplo que es desde mi punto de vista el poder más corrompido del país y uno de los obstáculos más grandes que hay no hay lugar al que vaya donde la gente no se queje de despojo de atropellos de abusos de corrupción de precios inocentes de cualquier cantidad de cosas de esta naturaleza entonces el poder judicial su cambio es fundamental crear una figura de apoyo al pueblo de verdadera defensoría del pueblo tú ves gente pobre que no tienen para un abogado se endroga el abogado le dice lo que quiere oír y luego le cobra y se va y deja a la gente con su preso y sin dinero entonces crear una estructura que los abogados de oficio no cumplen de verdadera defensa legal de la gente del pueblo que no tiene recursos para contratar un abogado por ponerte algunos ejemplos entonces yo creo que hay que trabajar eso de manera muy fuerte seguir no dejando impune la corrupción yo si creo que tenemos que hacer todo lo posible por juzgar a los expresidentes de Salinas a Peña creo que si más de uno de ellos debe ir a la cárcel el comandante Orolas hombre yo de veras no tengo un asunto personal pero que odioso es que desvergonzado después del daño que le he hecho al país el presidente se dio una carta un asoconducto de impunidad no yo creo que él vio bien que si se comprometía a meterlo a la cárcel no estaba en su mano le pasó a Corral en Chihuahua Corral se comprometió a que César Duarte el gobernador príncipe iría a la cárcel y ahí sigue yo creo que no lo han podido ni estar habitar en esas estadas ya salió Corral del gobierno del estado yo creo que el compañero presidente inclusive dijo por mí le daría vuelta a la página pero si la gente dice que sí y la gente dijo que sí aunque no participó lo que hubiéramos esperado en la consulta yo creo que tiene que ver también mucho con el poder policial que hay que cambiarlo porque los manda los demanda si los dejan los dejan libres hombre no hay aún condiciones y no hemos presionado lo suficiente para que esa impunidad termine bueno aquí en Quintana Roo ¿para qué vamos tan lejos? a excepción de Borges Villanueva que por otra razón se aventó una larga un largo periodo y sigue en el arresto domiciliario la impunidad sigue viva y eso no depende de la presidencia depende del gobernador y del poder judicial ¿no? ¿sí? ¿no? ¿el Estado Morena? ¿sí? Morena Fede y Nervi porque la candidata la virtual candidata es la candidata de un hombre no solo es candidata de un partido se rumora de muchas cosas el compañero presidente ha tratado muy bien a todos los gobernadores no solo a Carlos Joaquín a todos a todos ha sido súper institucional contrario a que decían que iba a venganse que iba a tratarlos marxiosamente que los iba a acosar los ha tratado muy bien a todos yo inclusive yo pienso que los ha tratado demasiado bien a más de uno tipo que son terribles pero Juan Fajal por ejemplo es un tipejo los ha tratado a todos muy bien esa es la verdad ¿no? mira yo creo que por un lado es una buena lección que los trate de manera institucional formal y tal yo creo que luego les da cariñito de más pero pero sí así ha sido así ha sido la alianza no lo sé porque parece que Carlos Joaquín ni gobierna en Guitana Roo no sé quién gobierna porque francamente parece ahí un mal adorno pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias tengo nuestra comisionada rayando el caballo pero muy muy discretamente se sentó por allá para que la patria sea gracias gracias gracias